Moisés les guió por el desierto cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés les guió por el desierto, pero Jehová iba delante de ellos Otro puede decir, Jehová iba delante de ellos De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día con luna de nube, de noche con luna de fuego Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés les guió por el desierto Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés les guió por el desierto Jehová iba delante de ellos De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De día con luna de nube, de noche con luna de fuego De noche con luna de nube, de noche con luna de fuego De día, de noche, de día, de noche, de día, de noche De día, de noche, de día, de noche Este en Corito eres para amar a Dios Si tú le amabas también Siente lo que es porque yo Digo que es porque yo Este en Corito eres para amar a Dios Si tú le amabas también Siente lo que es porque yo Siento que yo estoy en tu centro En mi corazón Si tú le amabas en el cielo En la casa de Dios Siento que yo estoy en tu centro En mi corazón Si tú le amabas en el cielo Si tú le amabas en el cielo Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto 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 Cabo decirle, cantaré, cantaré un nuevo canto Y cantaré, cantaré un nuevo canto Saludos a finales 1976 o de mi corazón Porque yo papá, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré un nuevo canto Bendito el que viene, el nombre del Señor Consola las fuerzas, el vivo no está En la santidad, en la santidad, en la santidad ¡Oh, oh, 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 oh Bendito el que viene, el nombre del Señor Consola las fuerzas, el vivo no está En la santidad, en la santidad, en la santidad ¡Oh, oh, 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 oh , oh, 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 oh Ahora da un fuerte abrazo al Señor, dale un fuerte aplauso, aleluya. Le alabamos Jesús, aleluya. Siga adorando al Señor, sigue adorando al Señor, aleluya. Siga adorando al Señor, aleluya. Siga adorando el paz, aleluya. Le alabamos Jesús, aleluya. Levanta tus manos conmigo en esta tarde, levántalas, levántalas en alto Levántalas, 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 levántalas Conversando con la pastora en esta mañana, aleluya, dije Que la iglesia necesita ser sana, aleluya Los tiempos que vivimos, salió, nos atribuye nuestra vida Y nos trae heridas profundas, salió, y de nuestra juventud, de nuestra niñez Y no podemos recibir del toque del maestro, aleluya Porque estamos tan adoloridos, salió, estamos cojos, estamos ciegos, aleluya Y necesitamos que nuestro hermano, nuestra hermana, nos ayude a alzar nuestras manos de adoración Llegamos a estos átrios, a este lugar, a este santo templo, para rendirnos en adoración y alabanza Para que aquí su toque de su Espíritu Santo pueda sanar nuestras heridas Y podemos seguir un día más de vida, aleluya So así, cántalo conmigo con el corazón, díselo al Señor Levanto mis manos Aunque no tengas fuerza Levanto Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Y una de las conmigo levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tengas fuerzas O levanta, levanta O levanto mis manos Aunque tenga mis problemas Aunque tenga mis problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Y lo contigo una acción Una acción Que me hace caída Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego, señor El fuego No levanto mis manos La carga se va Nueva suelta Nueva suelta Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Hasta este momento contigo Y al Señor Jalu ya Este momento transforma Como tú y al Señor Jalu ya Vamos para esta tarde Y los amigos Levanto mis manos Alguien no tenga fuerza Levanta, levanta Levanto mis manos Aunque tenga mis problemas Aunque tenga mis problemas El diablo es un mentiroso, víselo Levanta tu mano conmigo, anda Levanto Levanto mis manos Levanto mis manos